¡Claro que sí! Vamos a ir a continuar, es un honor, un honor para mí y un privilegio estar con unos grandes, grandes músicos y unos grandes, grandes amigos los consentidos de Ciudad Neza el supergrupo Ilusión y su compa, el repario ¡Vámonos con algo! de los mejores éxitos, los mejores éxitos de este grupazo de Ciudad Neza que fue un honor crecer con su música junto con ahí con mis jefes y ustedes hicieron historia, compa Muchísimas gracias, repario y esperamos no ser la primera ni la última vez y aquí estamos por ahí, lo que sea ¡Claro que sí, primo! Pues vámonos ahí No les digo cuál, estos temas no necesitan presentación que tú me quieres es un secreto que solamente yo lo sé Grito machín Grito machín Me lo dijeron, tus dos ojitos, esos ojitos color café Me lo dijeron, tus labios rojos con su manera de sonreír Dime que me quieres mucho que poquito a poco me he sido queriendo que sea una verdad es lo que estoy sintiendo pero dime algo no me hagas sufrir Mira que por esos ojos por esa boquita yo te estoy queriendo dime que me quieres pero dime algo porque tu silencio me va a hacer morir ¿Y cómo dice el grito de ilusión? Échale ilusión Échale viales Y así suena su compa repario Y échale mi luis cántale bonito Que me quisiste luego, luego cuando te conocí Me lo dijeron, tus labios rojos con tu manera de sonreír Dime que me quieres mucho que poquito a poco me he sido queriendo que es una verdad es lo que estoy sufriendo ya no ser sin grata no me hagas sufrir Mira que por esos ojos por esa boquita yo me estoy muriendo dime que me quieres pero dime algo porque tu silencio me va a hacer morir Y invítame a tu bola chiquitita y va pa' ti Y cántale bonito de Juan Échale mieles Este es el ilusión Invítame a tu boda que quiero ser padrino de anillos de anillos o de brindis o de algo quiero ser invítame a tu boda que bailaré contigo aunque la gente diga que el novio es a él y bailaré contigo que murmure la gente que digan lo que digan el destino así fue pues te deseo suerte tu anillo aquí lo tienes el de él tú te lo podes y piensa que es a mí y bailaré contigo y bailaré contigo y bailaré contigo Que quiero ser padrino